Muestrame Confusión Compassión Y ausencia Podría entender Podría entender Muéstrame Como Tú lo ves Tú lo haces Podría entender Podría entender Quiero ser No voy a olvidar Y es que recordar Es mejor Aguantar El error Muéstrame Como Tú lo ves Tú lo haces Tú lo haces Muéstrame Como Tú lo ves Tú lo haces Y Uframe vamos Hice lo que he prometido También hice todo el resto Si me he arrepentido En muchísimos aspectos No tengo solución a ese problema Aún no lo tengo resuelto A veces pienso solamente en un tiro Y luego recuerdo momentos, lugares Y ha sido Por errores que cometo Nunca he sido selectivo En lugares o momentos Si me he arrepentido En muchísimos aspectos No tengo solución a ese problema Aún no lo tengo resuelto A veces pienso solamente en un tiro Y luego recuerdo momentos, lugares Y ha sido enloquecido por errores que cometo No lo tengo resuelto 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 Ya lo sé Desperté Hoy no puedo, no puedo, no debo Y es tal vez sin final Año nuevo, lo mismo de nuevo La misma altura esta vez peor La misma mierda y el despertador Que no sonó La criatura y el depredador Agarra micro y el camino no Está mejor Yo no sé Si está bien Pero yo no puedo No puedo, no puedo No saldré Dormiré Odio el año nuevo Lo mismo de nuevo La misma calle esta vez peor Vuelvo en corbatas y el ascensor Hoy no subió Me pierdo en calle Asunción Y bella amistad me demostró Que yo no, yo no sé Yo no sé Yo no sé Ni me pierdo No se Númeniro Tome Yo no-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooo Uhhh y salimos desde el puerto rabiamente y si no estuvo buena es un problema mío ¿o no? la primera toma es todo en un buen amor ¿este es el Juan Gilmore? es la muñeca quebrada la tibia y el peroné dolió en el alma cuando ella se me fue arriba en la cornisa es donde yo quiero estar porque no me quiero levantar más y cuando vayas a casa preguntes qué va a pasar vas a decir que esta es tuya y eso no te lo puedo negar el otro día la viste te la quisiste quedar la chaqueta no es tuya no hay para qué robar el hambre es asesino no puedo ni descansar no que alguien me traiga mil senos diarios ayer educto no hay para que ya no hay para nosotros no hay para que ya Después de un huracán Debo mostrarme bien precavido Para que me puedan encontrar No me tengan que buscarlo En mi casa o en el mar ¡Dale mierda! ¡Gracias!